Así quedó esta vivienda que la noche de ayer ardió en llamas, dejando a un anciano calcinado aparentemente porque se habría quedado dormido con una vela encendida, la cual habría provocado el incendio. Eran al promedial las 11 de la noche cuando la intenso Mareda, proveniente de una vivienda abandonada, alertó a los vecinos de la cuadra 8 de la calle Vista Alegre del distrito de Sicay. Desafortunadamente en el interior de la casa se encontraba Luis Palomino, un indigente de 72 años de edad al que conocían como Palomo, seguramente por la relación con su apellido. Sí, lo conocían como un apodo, Palomo, lo decían, anciano, siempre paraba acá, vivía ahí. Esta casa pero no era la de él, sino que vivía de él, entraba a la casa a dormir, algo así. Sí, la habían como dueño, ya habían abandonado esa casa, entonces uno de los familiares del dueño la habían dado para que vive. La casa como lo podemos ver es de material rústico y de dos pisos. Según los vecinos, Palomo venía a este lugar a dormir. Al parecer la noche de ayer se habría quedado dormido con una vela encendido, la cual habría sido el origen de este incendio. Tras una ardua labor de los hombres de rojo para sofocar el incendio, fue hallado el cuerpo del anciano completamente calcinado. Al parecer la intensa humareda le habría causado la muerte instantánea, encontrándose el cadáver en posición fetal y con las vísceras expuestas. Mi primito duerme ahí, él se vio cuenta. ¿Por el calor, el humo? Sí, por el humo, el humo, el calor. ¿Cómo se llamaba el señor? Palomo, Palomo, no más le decíamos. ¿Tiene familia aquí en Zicaya, pero? Sí, tiene. ¿Dónde vivió su familia? Creo que por abajo vivió su hermana. ¿Su hermana? ¿Y él no vivía con su hermana? No, él vivió solamente. ¿Esa casa es casa abandonada? Sí.